No sea el olvido, del coreógrafo Víctor Esparza Amaya. Disfruten. Quiero olvidar que alguna vez no he tenido razón de vivir. Quiero olvidar la vergüenza que sentí es darme cuenta de tu engaño. Quiero olvidarme de un miedo que no me permite hacer muchas cosas. Quiero olvidarme de las decepciones de la vida que solo me hacen sufrir. Quiero olvidarme de la maldita inseguridad y poder salir tranquila a las calles de mi país. Quiero olvidar la fiesta y la fría. Quiero olvidarme del frío, de sus falsos gestos y abrazos rotos. Porque merezco respeto y mi debilidad por ti, que has fumado. Quiero olvidarme de las calles de la memoria. Quiero olvidarme de las calles de la vida que solo me hacen sufrir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.